Por último, el alcalde dijo enviarle un mensaje de tranquilidad y claridad a la comunidad pinchotana por el mencionado caso de COVID-19. Está recuperada porque lamentablemente los resultados están llegando muy tarde y la información, pues con respeto debo decirlo, que en la Secretaría de Salud del Departamento se están demorando en actualizar. En estos momentos se les reportan al Secretaría de Salud del Departamento, le aparecen al municipio de Pichote cinco casos activos y realmente el municipio de Pichote hoy, con toda tranquilidad, puedo decirles que estamos cero COVID. Esto en razón a que las personas fueron aisladas en el momento oportuno, ya cumplieron su cuarentena las personas que se han venido reportando como positivas, pero que se aislaron en su momento, que ya cumplieron la cuarentena, junto con sus grupos familiares y personas que están completamente recuperadas, sin ninguna sintomatología y pues gracias a Dios, pues lo que le digo, completamente recuperados del COVID. El mandatario dijo estar pendiente de las nuevas decisiones que asuma el gobernador de Santander, pero su municipio tomará decisiones básicas en pro de la población.